Buenas tardes, vamos hoy 30 de junio, último día del mes, a leer las 180 de 365, estamos casi en el ecuador del reto y bueno, vamos a intentar llevarlo hasta el final. Dejo dormido el amparo de los sueños en mi cuerpo agotado. He entregado en cada beso y caricia todo lo más puro e íntimo de mi ser. En el mágico juego de hacer de dos seres un solo cuerpo fundido, me he bebido ansioso tu derramado placer. He guardado en mis bolsillos todos los secretos que tiene mi alma y cada gemido, cada palabra y cada suspiro que derrochamos a aquel amanecer. Nos vemos mañana.